Bueno, lo que yo presenté es que teníamos estas redes de poder, en donde están actuando distintos tipos de actores y a la vez actores que son políticos, actores que están en la parte de economía o actores que están vinculados con la parte del crimen organizado. Entonces, ¿qué podrías hacer para tratar de limpiar esas redes? En principio, la respuesta es así concreta no la sé, pero lo que hemos visto, por ejemplo, en la sesión es que una estrategia que es útil es tratar de modelar estos sistemas de modo tal que tú puedas generar un montón de escenarios y generando esos escenarios más o menos podrías tratar de tener una mejor aproximación a cuáles serían las consecuencias de distintas intervenciones sobre esa red. En principio, no hay una respuesta de qué habría que hacer para limpiarla, pero sí cuál sería la metodología para poder tratar de implementar una buena intervención con el número mínimo de consecuencias negativas de hacer una acción de ese tipo.